Pasaron tres años desde que sus restos fueron exhumados para realizar investigaciones especializadas sobre las reales causas de su muerte el día 23 de septiembre de 1973. Este martes, muy temprano en la mañana, el féretro llegó hasta San Antonio para recibir el saludo de la comunidad e iniciar un viaje por diversas comunas hasta su querida Isla Negra. Es nuestro de acá, nosotros Pablo, de toda la vida. Mi abuelito fue carpintero, trabajó con él muchos años. Así que es algo muy, muy importante. El dolor que me da a mí, tanto manoseo, tanto dolor que le hacen, no lo dejan descansar en paz. Sea cual sea la razón que haya sido, ojalá que se esclarezca la verdad, obviamente, pero que ya basta, que lo dejen descansar. Siempre estamos con la incógnita de que es lo que iba a pasar. Bueno, ahora todavía no se sabe, ya hacía media nomás, pero estamos contentos por lo que ya está pasando ahora. En la que fue una de sus casas se realizó la ceremonia en que sus restos volvieron a descansar en la tumba junto a su querida Matilde, mirando al mar. Además de lo que implicó este acto simbólico, los sentimientos entre parientes y miembros de la Fundación Pablo Neruda estuvieron marcados por los resultados de los exámenes. Soy abogado y soy parte activa de esto, de esta investigación, y esperamos que lleguemos al término de una conclusión y de una respuesta a todos los exámenes de Neruda. El resultado no depende de nosotros, depende de los científicos, y no es de sus posiciones. Nosotros, lo que siempre hemos pensado, que cualquiera que sea el resultado, que sea una muerte por cáncer terminal que tenía, o provocado por terceros, es un asesinato igual de la dictadura militar. Vale recordar que esta es la cuarta vez que se realiza una ceremonia fúnebre al Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, ya que el martes 25 de septiembre de 1973 fue la primera en el Cementerio General de Santiago. Luego hubo una segunda casi en secreto en 1974, y la tercera en 1992 en el mismo lugar, hasta donde volvieron sus restos este martes.